¡Buenos días chicos! ¡Buenos días! ¡Buenos días chicos! Ahorita vamos a desayunar Bebé, Dorian, va a desayunar un caldito de pollo A él le hicimos, bueno, le hice un caldito de pollo Porque eso es lo que le está gustando mucho a él No le están gustando los gerbers Y así, eso es lo que vamos a desayunar Tenemos salsita, tortillas de harina Así que a comer, provechito chicos Dorian, ¿está rico tu caldito y tu elote? A ver, enséñanos que sí sabes comer Enséñanos que sí te lo vas a comer Agárralo, agárralo con tus dos manitas Ponle la otra manita ahí mi amor Agárralo Bueno, ahorita sí lo estaba agarrando con tus dos manitas Y ahorita ya no lo quiere A ver, otra cucharadita de caldito Caldito, caldito de pollo Otra cucharadita, ándale Ya no quiere, ya sí llenó Ah, ya sí llenó Es que ya le dimos mucho Ya ni les enseñé cuando estaba comiendo Pero él ya comió Eso es el caldito chicos de Dorian Le eché calabacita, elote, pollito, elote Ah, ya dije elote Pollo, zanahoria Un poco de cilantro Ese es su caldito Dorian Y todo ese es el cochinero que queda después de haber hecho el desayuno Un sartén para el huevo, otro que para la salchicha, que los frijoles, las tortillas Ya les despertó todavía Y está bien sonriente, vean Pura risa, pura risa Y le quitamos su wansi porque como le habíamos dado de comer Se manchó un poquito el otro cambio Y aquí le traemos este que va a usar ahorita Luego te lo pongo ahorita, sí Es que como estabas dormidito pues yo no te quise despertar Pero ya nomás nos subimos al carro y ya despertaste Está bien calladito ahorita Di algo Di algo ¿Quieres agarrar la cámara? Di algo 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 Aquí le traigo unos juguetitos Trae sus llavecitas, estas ¿Quieres estas? ¿Sí? También trae este otro que nos gusta mucho Pero ¿se acuerdan que les dije hace un tiempo que este era como el mejor juguete que habíamos podido comprar para un bebé? En el carro Pero ahorita como que ya no le está llamando mucho la atención este A veces, de vez en cuando no juega pero ya casi no Por eso traemos otros juguetitos Traemos este abaniquito, no sé si se acuerdan No sé si se los enseñe pero este nos lo regalaron el día de 4 de julio Vean, está bien padre porque es abanico Y luego tiene unos letritos ahí A Dorian le gusta verlo en la noche Porque usan las lucesitas de ahí Chicos, creo que ya ni les he dicho que a Dorian ya le salió un poquito su dientito Le alcanzó a romperlo de la encía Pero a penita si se le ve Voy a tratar de compartírselos o de mostrárselos Pero no se deja, no se deja ver Ni a nosotros nos deja ver Es raro la vez que lo veamos Ah, no me puse rimel Casi siempre se me olvida Ahorita lo traigo aquí conmigo para ponérmelo Para revisarme las pestañas Voy a usar este rimel de Maybelline Great Lash Y las sombras tal vez no me quedaron bien Porque me lo apliqué con los dedos el día de hoy No usé brocha Está saliendo otro granito feo Este Cuando me sale en la frente pues como que está bien Pero este Casi no me gusta que me salgan aquí en mis mejillas Vean este Otro granito feo Y luego Luego se ponen así bien grandes ¿Qué estás haciendo? Toma Miguel ¿Estás jugando pelotitas? Toma el cuarto Chicos ya vamos a entrar aquí a la Walmart Nos salimos de la jantara Aquí vivimos Hay que ser nuestra casita aquí a un lado Aquí a la jardinería O donde agua está aquí Donde está el McDonald's Porque ahí pues Si tenemos hambre Miren el McDonald's Luego el desayuno está bien rico Aunque ni comemos ahí nunca Pero si vamos a entrar Al rato va a estar bebé y adentro Le van a estar cortando sus cabellos Me gusta el baño aquel familiar Porque Porque el baño pues Hay privacidad Ahí puedo cambiarle su pañal Y si está grande el baño Ando chocando Ando chocando por andar bloqueando Chicos venimos a ver un juguete aquí para Dorian Y esta carreta No es que no sepa manejar Es que esta carreta como que está desalineada Le falta alineación Estamos viendo sesos Para que Dorian se siente Y luego ya después se pare Pueda Bueno pararse Caminar Pero Dar los primeros pasos Si Dar los primeros pasos Pero ahorita Ahorita todavía no puede caminar Pero para que se pare Pero acá está otro No sabemos Cuánto cuesta Porque uno dice que 49 Y es el mismo 34 Vean es este Este no sé Yo creo que porque Como que tiene más cositas Pero ni sé si va a estar Oh ok Lo puede tener aquí como También sentado Sentadito aquí No sé Está raro porque aquí dice 49.96 Y acá es el mismo Y dice 34.93 También me gustaba este Porque este Se pueden Pueden estar parados O sentado Y se entretuvo mucho Fuimos a la casa de una amiga Y le estaba gustando mucho Este juguetito Porque Se entretuvo como Media hora ahí jugando ¿Te gusta este? Si te gusta ¿Te gusta este? Mira Mira, mira Pero no sé si agarrarle Este porque Este no más va a poder Estar parado Y este otro Lo puede tener Sentado Y también va a servir Para caminar Ajá Este que está acá Chiches Dice que pueden Aprender Colores Animales Números No sé Chicos Ya tengo años Con esta blusa Y me acuerdo Siempre que me la pongo Me acuerdo Cuando tenía mi fleco Bien cortito Porque me lo corté Súper cortito Y tal vez Les comparto Una imagen Si es que la encuentro Porque es en un vlog Muy viejo Creo Pero bueno Y siempre que Que uso esta blusa Digo Ay me acuerdo Cuando tenía mi fleco Así bien cortito Y estaba Estaba más chiquita Yo Como unos Hace como Tres años Creo que tres años Ya salimos de aquí De la Walmart Y Jorge se le olvidó Una cosita Así que se regresó Mientras yo Me quedé aquí En el carro Porque Bueno dejó el aire prendido Ya yo le dije De comer a A Dorian Porque pues tenía Ambrita Ahorita está jugando Está paradito Aquí ahorita Se los voy a enseñar Pero ya Le gusta estar jugando Así paradito No haya que Que tentar Que todo quiere estar Tentando y jugando Se los voy a enseñar Y le traigo juguetes Pero Ay los niños Los bebés Ya no les gusta Jugar con sus mismos juguetes Les gusta Bueno les entra la curiosidad Por agarrar otras cosas O tocar otras cositas Así que eso es lo que está haciendo Se los voy a mostrar Y le traigo juguetes Y le traigo juguetes Y le traigo juguetes Porque ya no les gusta ¡Suscríbete al canal! ¡Mira tu cobijita! ¡Ay tu cobijita! Y vean, el solito como que se quiere bajar, no quiere estar aquí sentado vean, el solito se baja, por eso les digo ¡No, no, no! Y siempre lo que uno les dice que no es lo que quieren agarrar pero el solito quiere estar aquí paradito él solito se ve chicos en la pantalla y por eso es que se quiere acercar agarrar agarrar eso ¡Brincale! ¡Brincale! a ver, a ver, brincale no, la cadenita no te la agarras a ver, rincale ¡Mira! ¡Mira, mamá! ¡Mira! vean sus cachetitos ¡Ay, qué hermosos cachetitos! ¡Ay, se cayó Sophie! a ver, agarrala levántala levántala ¿ya levantaste a Sophie? ¡A comérsela! ¡A comérsela! ¡A comérsela! vamos a bañar a Dorian ¡Dorian! ¡Ay, voy a desarrudar! ¡Ah! el shampoo que nos gusta mucho bueno, sí es este para Dorian Johnson's Baby Bath para la noche ese es de la lavanda Lavender y pues le ayuda que según es clínicamente comprobado que ayuda a los bebés dormir en la noche a relajarse ajá a relajarlos algo así pero bueno le gusta mucho jugar ahorita que lo estamos bebiendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!